Mi amor, ya no iré, y aunque lejos te recordaré. En mi mente, siempre te tendré, y en mis sueños, te dibujaré, te pintaré perfecto, que te abrazaré. Yo estaré en el lienzo, mi amor, y allí jugaré contigo. Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes. Hablo con mi amor, y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes. Hablo con mi amor, que me deje, que me deje contigo. Pero al llegar el día, creo en estar vivo. No te veo, ni te palpo, ni te escucho. Quiero estar durmiendo, para besarte mucho, y unirme a tu cuerpo, mi amor. Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes. Hablo con mi amor, que me deje, que me deje contigo. Y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes. Hablo con mi amor, y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes. Hablo con mi amor, y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes. Hablo con mi amor, y siempre voy diciendo, pidiendo al Señor, que cuando estemos juntos en un sueño, los dos no me despiertes.